¡Suscríbete al canal! 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 Supongo que los viejos hábitos nunca mueren En ese momento, Zell sintió el verdadero terror De acuerdo, ¿qué fue eso? Se van a morir amigos, se van a morir ¡Aaah! ¡Aaah! Explícame dónde no fue Hedgehog No mames, salieron las ardillas del campo Me salieron las ardillas del campo Estúpido ¿Qué? ¿Otra vez por sus armas? Quieren ir a atacar a ese para castrarlos un ratito De que están cayendo por sus armas Miren, ahí van Las ardillas, las ardillas, las ardillas ¿Qué? ¿Qué? ¡Denide! ¡Frinish him! ¡Here we go! ¡Nope! Yo vacía uno y los otros tres ¡Pendejo! ¡Pendejo! ¡A en tres, a en tres! ¡A 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 en tres! ¡Qué pasa! ¡Aaah! ¿Otien ni de arriba? ¿Es el de arriba? ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Se logró! Gracias por ver el video.